Están teniendo su pequeño momento, madre e hija, pero en realidad ella no es su mamá, pero ella chupa chuchú, entonces yo no sé si... Todas estamos jodidas en esta casa. ¡Hola mis hermosas conchas! Pues nada, resulta que hace unas semanas fueron los Oscars, Oscars 2023. La verdad es que no hemos tenido tiempo de grabar, no es que yo las tenga olvidadas, no es que yo ya no les quiera, pero pues una que tiene que trabajar y pues le toca, porque si quieres lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. A mí me gusta viajar, entonces trabaja para poder viajar. Pero bueno, vamos a darle. La Vern Cog. Miren, la verdad es que no se ve mal, ha ido mejor a otros eventos, la verdad sabemos que sí, siempre es una cosa que tú volteas a ver y estás llamando la atención. Así la verdad para mí es una falda cualquiera y un top de gimnasio, parece top de gimnasio con las telas. Haz de cuenta que estaba practicando telas de esas de que te cuelgas y dijo, chingatras que tengo la alfombra y se fue con todo y todo, ¿me entiendes? No fue mi gran hit. ¡Cara de Levain! Má, la verdad para mí esta fue la niña ganona de toda la noche, ¿ah? Mujer, te ves preciosa, el vestido rojo divino, con esa apertura de la pierna, el tacón, el collar o como choker ese que tiene, con la pulsera, el anillo, el cabello, el labio, los ojos. Si de por sí esta niña tiene una mirada muy bonita, así muy, muy tipo como que Angelina Jolie, no sienten que puede ser como que prima de Angelina, ya sabes. No sé, ahí tienen algo allá. Te ves espectacular, corazón, para mí y mi gusto, fuiste de las mejores, no de las mejores, fuiste la mejor vestida de toda la noche. ¡Angela Bassett! Me gusta demasiado tu vestido morado, me gusta la bolsita, así toda redondita, el collar, el cabello, el maquillaje, la verdad se veía muy bien. Una verdadera princesa, ¿ah? Tiene su chiste, todas estas formas del vestido, me encanta. ¡Penelo Pecruz! La salsa picante de la noche, el vestido rojo, la latina, vámonos. Típico vestido que tú puedes estar a 15 metros de ella y ya lo estás viendo porque hace bling bling, porque apenas le toca una luz ya está rebotando y te habla. Jamie Lee Curtis, yo tengo una teoría, si ella hubiera sabido que de verdad, de hecho, tú ibas a ser la ganadora del Oscar. La verdad, yo no creo que Susana Huiz se hubiese puesto eso, y no porque se vea mal, pero no se ve chingona. Es un vestido ya que como que, dime quién en Hollywood no se ha puesto ese vestido. ¡Exacto! Todo el mundo, entonces es como que, ah, pues ajá, este año a ella le tocó, ya sabes, todo el mundo ya se lo puso. Entonces, así como que yo te diga, es lo mismito. Se ve muy bien, obviamente el hecho de que ella lo traiga puesto le da un yo qué sé, que qué sé yo, pero muy básico. Rihanna, a esta ya le encantó estar otra vez en el ojo de la huracana y con su panza. Mi vida, te ves preciosa, me encanta tu vestido. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo ya tuve cinco hijos. Yo, embarazada, con esa panza, ponerme algo así de largo y que yo me pueda tropezar, me pueda caer sobre mi hijo, jamás. No va a pasar, pero respetamos a todas las mujeres. Me encanta el cabello así de, ay, ponlo así como sea. Y eso sí, el labio. Divino, te ves preciosa. Lady Gaga. El vestido está fenomenal, no me terminó encantando el maquillaje. El labio, ok, pero el ojo, lo siento, muy, ay, no sé, lo siento muy. ¿Cómo se llamaba esta película? De la Swank, eh, ay, el baile de la, del, no, no, águila, coño, ¿cómo se llama? El del cisne, no, el cisne malo, ahí está. Te ves preciosa, pero siento que está muy exagerado el maquillaje, no lo sé. Suki. ¡Aaah! Melissa McCarthy. Mi amor, te ves muy cómoda, te ves muy bien y me encanta como se te ve el color rojo. Me hubiese peinado un poquito más recogido o mínimo, es que, ¿saben qué pasa? Que tiene muy bonito el cabello, pero siento que el vestido está hasta acá. Entonces siento que te estás ahogando. Entonces con, con, con tu pelo así como que, guay, déjenla, respira, álcenla. Ya, sí me entiendes. Entonces yo que hubiera hecho algo así, un poquito más destapadito, pero te ves muy bien y me da gusto verte. Ay, esta mujer, yo quiero robarme ese vestido. Mi amor, te ves fenomenal, me encanta, yo no sé si es seda, yo quiero pensar que sí porque se ve, ¿no? Pero te ves fresca como una lechuga, preciosa, radiante. Quien sea que te haya maquillado, 10 de 10, nunca lo dejes o nunca la dejes ir de tu vida. El cabello, los aretes, cuando una persona está sana, completa, llénalo y rayas, lo demuestras. Eso me estás dando tú en estos momentos y me encanta. Guay, ¿quién es ella? No lo sé, pero me gusta su vestido. Digo, está un poco raro la parte de atrás, de la parte negra, pero bueno, ok. El cabello un poco floppy y el maquillaje como que muy natural, pero muy natural al extremo natural. Así la recién levantada casi, casi, pero el vestido, ok, me gusta. ¡Negra! Me encanta tu cabello, me encanta tu mirada, todo increíble. Del cuello para arriba, el vestido muy equis, lo hemos visto antes. ¿Qué no me encanta del vestido? Esas cosas que tiene acá, para mí salen sobrando. Sobre todo porque es tanta la curvita que como que se llega a ver la parte de atrás. Es como que, no, no sé, esas partes no me encantan. Y siento que es un poquito too much, no te voy a mentir. Pero tu maquillaje es súper natural y tu cabello, es que a mí ese cabello me fascina. Te ves preciosa. Esta hija de la chingada, esta de verdad tiene un pacto con no sé quién, que qué sé yo, que no te estoy soportando. ¡Nena divina! No les voy a mentir, al principio sí pensaba que estaba un poquito muy informal para hacer los Oscars. Llévate esto a la alforma de los Nick Choice Awards, llévate esto a unos MTV Video Music Awards, lo que sea. Pero los Oscars no los sé. Y lo sigo pensando ahorita que lo digo y lo menciono otra vez en voz alta. Pero es que se ve muy bien, me encanta su cabello. El choque para mí yo no puedo, es que de verdad he tenido tan malas experiencias que te hacen... ¡Nada que ver, estoy loca, po! Pero esa combinación como que muy Halloweenesca, ya sabes, negro con naranja, me encanta. Eres la elegancia andando, eres la... Eres, eres el Oscar. Vieja, el maquillaje, los aretes, me hubiera quitado yo esos aretes y me hubiese puesto un collarcito un poquito muy elegante, una perlita, algo así como que... Pero el vestido blanco, nena, yo sí me caso en eso, ¿ah? Digo, ya se me fue el tren, pero yo sí me casaba en eso, en un pasado si me lo hubieran dado. ¿Te ves? Preciosa. Muñeca de porcelana by Finn, por favor, préstale este vestido a Nicole Kidman, porque siento que tienen el mismo physique y se van a ver divina las dos. Ustedes dos deberían de platicar, porque no se pasan ropa. ¡Way! Ve eso, mi soldado de chocolate, se acabó. Mi amor, te ves precioso. Es que, ¿sabes qué? Se ve muy bien, me encanta ese detalle que pone acá. Y, ¿sabes qué? Te aplaudo, porque siempre muchos hombres tú dices, ¡Ah, bueno! No, es que ya cuando eres hombre y nada más te pones el traje, ya no hay mucho con qué hacerle. Busca la manera de ponerle accesorios bonitos. Acá te ves precioso, pareces militar. Guay, es que sus labios, ven acá le hago zoom. Está cabrón. Pero, ¿qué tal? ¿Te lo imaginas sin ropa? Ahí está este otro. Este, a mí que me encierren en un cuarto con las dos. Que me, pero mira que me encierren. Si parecen meseros, pues yo quiero ser quien les da los refrescos. Este es otro que se ve formidable. Le hubiera cortado tantito el cabello, como que a lo mejor... Y te lo digo, no porque tenga algo en contra de la gente que tenga el cabello largo, nada que ver. Pero ya sabes, como que un poquito así, como que de los laditos. No sé, como para que, no sé. Guay, pero tu barba, el traje, el todo, el todo, el todo, todo, todo. De ustedes dos, el todo. Mira, voy así. Ya no sé ni para dónde ir. ¡Haley Berry! Ya tiene un buen rato con ese estilo de cabello. Y la verdad, debo de admitir que me fascina cómo se le ve. Me encanta el vestido. Me encantan las flores. Me encanta... Digo un poquito muy too much por acá. Pero se ve re bonito. Un vestido muy sencillo. Un vestido que evidentemente se ve muy fresco. Y eso, la verdad, me da paz. El piernón. Las flores allá cerca del piernón. Los tacones y obviamente un maquillaje elegante, sutil y precioso. Así muy bronce. Nena, te ves fenomenal. Ahí está, otra. Oigan, blanco fue el color. Está precioso este vestido. Y me encanta su cabello. No sé quién es ella, pero me fascina su vestido. Me encanta el cabello, los aretes. Estoy tratando de imaginarme el vestido sin la mallita de arriba. Ya sabes, siento que se vería muchísimo más cookie. Pero es respetable, todo muy bien. El relojito. Guay, es que el vestido está precioso. La invocamos, Nicole Kidman. Otra que fue con detalles de flores, pero esta vez negro. Nada de labio rojo. Fue así muy... Me acaban de atropellar y voy a vengarme. Ya sabes. Es que ese como que su lado oscuro me fascina. Algo así de sombreado negro, muy disimulado, pero muy precioso. Le hubiese quedado muy bien a Lady Gaga. Está divino su vestido. Estoy viendo acá la pulsera y el anillo. Guay, te ves muy bien, nena. Muy juvenila. La roca. No, no y no. O sea, del pantalón para abajo. Muy bien, papito. A mí el blazer no me gustó. No me gustó. En lo más mínimo, no me gustó. ¿Cómo es que se llama esta mujer? Qué horror. No me soporto. Me estoy odiando de que no me acuerdo el nombre de esta vieja. Me encanta tu vestido. Pero si estuviéramos en un viñedo y estamos comiendo en el exterior. No sé. Algo así como pasta. Algo así muy toscano. Haz de cuenta que estamos en Italia. Ya sabes. Esas son las vibras que me dan. No los Oscars. En cambio, esta mujer está padre. Me gusta tu vestido. No siento que... No sé. Es que la parte de acá le da un efecto como que hacia arriba. Como que te alarga, ¿no? Y de por sí el vestido llega hasta como por acá. Entonces te ves muy así. Pero siento que está elegante el vestido. Siento que te pudiste haber, no sé, puesto un detallito en los labios. Me encanta el maquillaje. Me encanta lo rechupado del pelo. Muy bien por ti. Lupita Nyongo. No quiero decir una barbaridad. El vestido me fascina. Siento que está un poquito incómodo el cabello. Incómodo no para ti, nena. Sino para la persona que va a estar sentada atrás de ti. O sea, hay que pensar en los demás. Fin. De ahí en fuera, Lupita, te ves divina. El vestido de verdad me encanta. Y ese detalle de acá, como que ese alzadito que tiene. Me fascina. Está precioso. ¿Alguien me puede decir...? Ya todo tiene sentido. Ya me cansé de ver a este señor todo el tiempo en el TikTok. Comiendo un sándwich. Pero mi amor, te ves divino. Me gusta que no tenga corbata. No les voy a mentir. Cuando estábamos viendo Nancy y yo las fotos. Yo sí dije como que, ay, no sé. Me da mi tiquit. Me está dando mi toque. Que no lo vea con corbata. Pero, papito, no se le hace el feo a nadie. ¿Qué si se le hace el feo a mi vida? Tu pantalón está muy largo. No lo llevaste al sastre. Y ahora la barba no te crece completa. O te la quitas o ves que te crezca bien. Este otro. ¿Quién lo invitó? Lenny Kravitz. Intentando demasiado. Es un copy-paste de todas las alfombras que hemos visto en la vida de él. Date cuenta. Esta niña a mí se me hace tan cómoda. O sea, no ella, su vestido. ¿Por qué? Porque de verdad es como una colcha. Siempre he querido una así. Como que sabes que está muy spongy. Obviamente es funda de duvet. Para que tú metas el duvet y te pierdas en tu cama. Me encanta. Esta vieja tan fácil como que si le da frío. Ay, Dios. Como reboso yo me lo tiraría. Mi vida, tu pelo está muy padre. Está nuevo, está bien. Me gusta tu collar. Eva Longoria. Esa hace poco estuvo acá en Yucatán. Grabó con Regina la chef. Me encanta el vestido. Muy azteca. No sé, para mí mis ojos. Pero no distingo. Si son como cristales lo que tiene. O sea, esa onda de pesar, ¿no? Ay, no lo sé. Pero su maquillaje y su cabello están preciosos. La verdad, está tu chuchunena. Se ve increíble. Así como que muy... Pues bueno, conchas. Espero que les haya gustado. La verdad es que si vieron ustedes más personas que hayan ido a la alfombra y que no la hayamos mencionado. Por favor, mándamelo acá. Y ahí yo te voy a contestar. ¿Sabes qué? Yo opino esto de esta persona. Ay, perdón por tardar tanto en subir a esta alfombra. Pero lo siento. De verdad he estado muy ocupado. Pero bueno. Dejen acá en un comentario que quieren aprender a hacer mañana en este canal. Cuídense mucho mis hermosas conchas. Y como ya les dije, yo les veré la próxima semana. Adiós, conchas. Adiós. Adiós.